Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y fanáticas coreanas de BTS reaccionan negativamente a los cambios en el calendario de la gira mundial de Map of the Soul Debido al coronavirus El 28 de febrero BitHit Entertainment anunció la cancelación de los conciertos de la gira Map of the Soul de BTS En Seúl programados para el 11, 12, 18 y 19 de abril Debido a la propagación del coronavirus La agencia reveló Esperemos que la situación mejore Pero teniendo en cuenta la seguridad y el bienestar de no solo 20 mil miembros de la audiencia Sino también de los artistas y más Inevitablemente hemos llegado a la conclusión de anunciar la cancelación de los shows aproximadamente Con un mes de anticipación Muchos entendieron las cancelaciones debido a la situación Sin embargo, otras están en desacuerdo con el hecho de que BTS Ha agregado un concierto en el Rose Bowl Stadium en Los Ángeles, California, el 5 de mayo Un fan comentó ¿Puedo entender la cancelación ahora? Que la situación es así ¿Pero solo los coreanos contraen el coronavirus? ¿Qué pasa con la incorporación del estadio Rose Bowl? Si cancelaste el concierto coreano a mediados de abril ¿No deberías cancelar los otros a finales de abril o mayo? No puedo creer que haya agregado otro concierto Otro comentario dijo El Rose Bowl en mayo es el segundo y Jamsil en abril no es seguro No saben qué tan extendido está el coronavirus en todo el mundo en este momento Entiendo No es que no lo haya entendido Pero si están preocupados por la salud ¿No deberían cancelar todo el recorrido? Solo cancelaron el recorrido coreano Y agregaron una ubicación cercana en el Rose Bowl ¿Morirá el coronavirus de abril a mayo? ¿Y tú qué opinas sobre esto? E-mino hace dramático regreso en primer avance del nuevo drama de Kim Eun-sok The King Eternal Monarch El 28 de febrero SBS presentó el primer avance para el próximo drama The King Eternal Monarch Escrito por Kim Eun-sok The King Eternal Monarch Está sobre dos universos paralelos de una monarquía y una democracia E-mino interpretará al emperador Lee-gong Que intenta cerrar la puerta entre los mundos Mientras que Kim Go-e-un asumirá el papel de la detective Junta Eul Que trabaja con el emperador para proteger la vida de las personas El primer video teaser presenta a E-mino con su voz en off Diciendo Soy el emperador del imperio de Corea Y mi nombre es Lee-gong The King Eternal Monarch Se estrenará en la primera mitad del 2020 Como un drama de viernes y sábados en SBS Y el envidión de BTS hace su impresionante debut en YouTube En las primeras 24 horas El exitoso video musical oficial de BTS para On Ha hecho un gran debut en YouTube El 28 de febrero a la medianoche de la coreana El grupo lanzó su envío oficial para la canción principal de On De su álbum Map of the Soul 7 El álbum se lanzó la semana pasada Junto con el Kinect Manifesto Film para la canción Que se centró en la interpretación de la canción Por parte de BTS Que superó 43 millones de reproducciones En sus primeras 24 horas la semana pasada El envío oficial de On Obtuvo un número aún mayor de visitas En sus primeras 24 horas en YouTube El 29 de febrero a la medianoche de la coreana El envío de On Se mostró un tiempo real superando 44.2 millones de reproducciones El número oficial después de la confirmación de YouTube No ha sido anunciado El envío de Boy With Love de BTS con Kelsey Continúa manteniendo el récord de debut Más alto en 24 horas en YouTube Después de acumular 74.6 millones de reproducciones El primer día Según cifras oficiales Si bien las visitas de On No rompen el récord de Boy With Love Sigue siendo un hazaño impresionante Teniendo en cuenta los cambios en las puertas de YouTube Que han hecho que los lanzamientos de otros grandes nombres Obtengan visitas Mucho más bajas que en el pasado Mientras tanto Hashtag Ytbring67 En back Es la tendencia en el puesto número 1 A nivel mundial Ya que los fanáticos de BTS Se preguntan ¿Por qué más de 67 millones de visitas Como se ven En un rastreador en tiempo real No se han incluido en el récord total? Incluso se dice que es más Y es que son casi 100 millones de visitas Que le quitaron Es decir 98,824,027 visitas Según un contador de visitas En tiempo real El MV On de BTS Hizo historia a lograr el mayor número de visitas Para un estreno de YouTube En lo que los espectadores Ven un nuevo video Junto con el momento de su lanzamiento Y también rompió el récord Del MV más rápido En llegar a 10 millones de visitas Y el Kinect Manifesto Film Para On de BTS Supera 100 millones de visitas BTS ha logrado Otra hazaña impresionante Con su último regreso El Kinect Manifesto Film Con prima para On Se reveló el 21 de febrero A las 6pm hora coreana Junto con el lanzamiento De su nuevo álbum Map of the Soul 7 El video alcanzó 100 millones de visitas El 28 de febrero A las 5.45pm hora coreana Que es poco menos De una semana Después de su lanzamiento Boy With Love de BTS Que alcanzó ese logro En un día 13 horas Y 38 minutos Tiene el récord actual De un video musical De un grupo Que logró más rápido 100 millones de visitas Felicitaciones a BTS Por este nuevo logro Y Kill This Love De Blackpink Se convierte en su tercer MV En alcanzar 750 millones de visitas El 28 de febrero Aproximadamente A las 6.23pm hora coreana El video musical Del grupo de chicas Para Kill This Love Superó 750 millones de visitas En YouTube Esto es aproximadamente 10 meses 23 días Y 18 horas Desde su lanzamiento Del 5 de abril Del 5 de abril Del 2019 A las 12 am Hora coreana Kill This Love Es el tercer video musical De Blackpink En alcanzar 750 millones de visitas Después de Dudududu Y Bumbaya Felicitaciones a Blackpink Y según los informes Un miembro del staff De un popular cantante Da positivo por coronavirus Osen informó Que un miembro del personal De un popular cantante Dio positivo Al nuevo coronavirus COVID-19 Osen afirmó Que varias fuentes Han declarado Que él o la cantante Actualmente Se encuentra En autoaislamiento Después de regresar Del extranjero Donde había posado Para una sesión De fotos Y según los informes Un miembro del personal Que viajó con ellos Al extranjero Dio positivo Por COVID-19 Cuando Osen preguntó Sobre esto Una fuente De la oficina Del distrito Dijo que lo está Investigando Y realizarán Una investigación Epidemiológica Se informa Que después De que el miembro Del personal Regresara a Corea Visitaron la oficina De la compañía Se dice que él o la cantante Otros miembros del personal Y los trabajadores De la oficina Se encuentran Actualmente En aislamiento Osen informa Que él o la cantante Tienen en agenda Un próximo regreso Y parece que afectará Sus planes ¿Tú qué opinas Sobre esto? ¿Qué artista Piensas que sea? Déjame tus tuirías En los comentarios Tenemos una pista De que es un grupo Que próximamente Hará su comeback Así que Dime qué opinas Y BTS cancela Su gira de 4 días Mapo de Zul en Seúl El 28 de febrero BitHit Entertainment Notificó a los fanáticos A través del portal oficial Del club de fans De BTS Weavers Que el concierto De 4 días Del grupo Mapo de Zul En Seúl Ha sido cancelado BitHit anunció El tour de Mapo de Zul De BTS Originalmente programado Para realizarse Del 11 al 12 Y del 18 al 19 de abril En el estadio olímpico Ha sido cancelado Debido a la propagación Mundial del coronavirus Actualmente Es impredecible Hasta qué punto El virus Se habrá propagado En abril Es incierto asegurar Que el personal Del concierto El equipo O incluso la movilidad La etiqueta continuó Esperamos que la situación Mejore Pero teniendo en cuenta Que la seguridad Y el bienestar De no solo 20 mil millones De la audiencia Sino también De los artistas Y más Así como De los posibles Daños Que podrían ser causados Por la cancelación Abruta del evento Más cercano a la fecha Como viajar al extranjero Gastos comerciales Etcétera Inevitablemente Hemos llegado A la conclusión De anunciar La cancelación De los espectáculos Con aproximadamente Un mes de anticipación Todos los titulares De los boletos Recibirán un reembolso Completo Por sus compras De lo cual Muchos ARMY Estuvieron dando el reembolso Para donarlo En asociaciones Que luchan Contra el coronavirus Y BTS Consigue su primer Esta noche Se presentaron En programas De KBS Music Bank Donde no solo Tuvieron dos Maravillosas presentaciones De sus más recientes Canciones También lograron Coronarse Como los ganadores De la noche Felicidades a BTS Y BTS cancela Su tour 2020 En Corea del Sur Por el coronavirus Los chicos Ya no harán Su tour mundial En su país natal A través de un comunicado Publicado en la plataforma Webers Beat Hit Informó de manera oficial Que Mopo The Soul Tour 2020 Queda cancelado La empresa Quiere proteger La salud De los chicos Y las ARMY Porque decidieron Tomar medidas Extremas al respecto Hasta ahora No se sabe Si la gira Será pospuesta Y si las demás Fechas internacionales También serán canceladas Entre la tristeza Y el shock Las ARMY Están conformes Con la decisión Pues Corea Registra Más de 2.000 Casos de coronavirus El rápido contagio Ha provocado Que varios eventos Sean cancelados No es la primera vez Que cancelan Algo en su agenda Su conferencia Se dio a puerta cerrada Tras el rápido brote Que se dio Hace algunos días Y el escritor Brasileño Pablo Coelho Mencionó a BTS Y citó un fragmento De su libro 11 minutos Traducción para BTS De María La vida es demasiado corta O demasiado larga Para permitirme El lujo de vivirla Equivocadamente Y en un comunicado De prensa de Bithead Dijeron lo que representa El envideón El envideón Representa simbólicamente El voto de BTS De aceptar su camino Predestinado Como destinado Y continuar Sin importar los obstáculos Y mapas de Soul 7 De BTS Bate records En su primera semana De ventas Cuando los fanáticos Dicen que el mayor rival De BTS Es BTS Tienen la razón Solo en su primera semana De prepedidos El nuevo álbum De BTS Superó 3.42 millones De prepedidos En acciones Rompiendo el récord Anterior de preventa Establecido Por Map of the Soul Persona En 2019 Ahora Map of the Soul 7 Ha destrozado otro récord De ventas Luego de su lanzamiento El 21 de febrero Según Hanteo Char Se vendieron Se vendieron 3.378.633 copias Del álbum En su primera semana Esto es aproximadamente 1.24 millones Más Que Map of the Soul Persona Que vendió 2.130.480 En su primera semana En abril Del 2019 Y Jin de BTS Difunde un mensaje De esperanza Entre los medios Del COVID-19 En el episodio Del 28 de febrero De KBS Music Bank BTS se llevó Su primera victoria Con On Con puntos por encima De Zico Con 7.460 Zico logró 4.511 Actualmente Los programas De música Se están filmando Sin audiencia Esto para limitar La propagación Del COVID-19 A medida que El número de casos De COVID-19 Continúa aumentando También lo hace El medio de la infección En todo el mundo Tal miedo Tiene una forma De dividir A las personas Pero Jin Está alentando A todos A unirse Para superar El COVID-19 Juntos Y el MV On De BTS Perde millones De visitas En YouTube Y las ARMY Hacen tendencia Con YT Bring 64 en Back También hicieron tendencia Con YouTube Corrupt Y también con Hashtag YouTube Give Us Our You Views Entre muchas otras Las ARMY Están exigiendo A YouTube Que brinden El MV de On Sus visitas perdidas Haciendo una tendencia Con diferentes hashtags Los ARMY Quieren que le regresen Las visitas A la medianoche Del 28 de febrero Hora coreana BTS estrenó Su video musical Oficial Para su canción Principal De Map of the Soul Seven On En solo 65 minutos El video superó 10 millones de visitas Rompiendo el récord Del tiempo más rápido En alcanzar 10 millones Que anteriormente tenía El MV The Boy With Love De BTS Las visitas de On Continuaron disparándose Gracias a ARMY En el momento En el que estoy grabando esto El número total De visitas mostradas Por el MV Era de 47 millones Según los fanáticos Sin embargo Millones de visitas Se eliminaron De la noche a la mañana Según los informes Se eliminaron Más de 67 millones De visitas En sus primeras 24 horas Con estas visitas Agregadas al total actual El recuento de visitas Del video musical Sería aproximadamente De 114 millones Los ARMY Que dedicaron su tiempo Y esfuerzo A hacer streaming Con el MV Están llamando a YouTube Exigiendo que se devuelvan Las visitas Lo cual la verdad No creo que hagan Pues los de YouTube Nunca responden Sobre todo a mí Cuando me quitaron el canal Duraron años Para regresármelo Puede que sí la regresen O puede que no Pero tal vez se tarden Un mes o dos Aunque esta no es la primera vez Que le quitan visitas a BTS Los fanáticos esperan Que sea la última ¿Tú qué opinas Sobre este desafortunado incidente? Y este es el motivo Por el cual las ARMY Deben dejar de hacer esto YouTube ha eliminado 67 millones de visitas De BTS Con su video ON Si bien la tendencia De las ARMY YTBring 67BAT Las ARMY No conocen la política De YouTube YouTube elimina Las visitas de bot detectadas Y las visitas Que provienen de anuncios Pues esta es su última política ¿Qué es una visita bot? Cuando una persona Usa muchos dispositivos A través de la misma IP Cuando una persona Abre muchas ventanas Cuando una persona Actualiza la página Después de 30 segundos Del video Este artículo También incluyó La transmisión de ARMY Del Kinect Manifesto Film Porque el punto Es la forma En la que las ARMY Están haciendo stream Y YouTube Les elimina las visitas Es decir que ARMY Si quieres hacer stream Abriendo múltiples dispositivos Eso no funcionará Pues se eliminarán Tus visitas Y Big Bang Sigue siendo fuerte Entre artistas De tercera generación Big Bang Un grupo que debutó En 2006 Segunda generación Ha hecho una larga historia De logros históricos En la escena musical Coreana Y en la escena mundial A pesar de no haber lanzado Ningún álbum En los últimos 4 años Los números de grupo De la escena musical Siguen siendo impresionantes Y van cara a cara En contra artistas Activos más jóvenes Un nuevo informe Muestra los grupos Coreanos más populares En Spotify A nivel mundial Los datos se tomaron Desde enero del 2014 Hasta enero del 2020 Los 10 principales Están llenos de grupos De tercera generación Pero Big Bang Que son de segunda generación Clasificados en el número 6 Un logro impresionante Desde que el grupo Solamente ha lanzado Un álbum En ese periodo Además de ser El único grupo De su generación Y aquí te dejo La lista completa Toma nota De los artistas En la lista Que lanzaron muchos álbumes Durante este periodo De tiempo Mientras que Big Bang Lanzó Solo 12 canciones El grupo tiene Un promedio De 1.2 millones A 2 millones De oyentes mensuales En la plataforma En YouTube El canal oficial del grupo Sigue siendo el tercer canal Más suscrito De artistas de K-pop Ya que recientemente Llegó a 12 millones De suscriptores En los últimos dos años El canal ganó 3 millones de suscriptores Y obtuvo 1.6 millones de visitas 1.600 millones de visitas Además todavía tiene De 1.6 a 2 millones De visitas diarias En YouTube Siguen siendo los cuartos Artistas coreanos Más vistos en la plataforma Con 6.500 millones De visitas A pesar de que el grupo Lanzó solo Un álbum En los últimos 7 años Otros números impresionantes Se encuentran En la plataforma De música De Melon Como muchas de las canciones Exitosas de Big Bang Aún están en las listas En las mejores listas diarias En mil Canciones como Lies Haru Haru Flower Rod Y muchas otras Todavía están en las listas De las mejores 500 El grupo tiene De 150.000 A 200.000 Transmisiones semanales En Melon ¿Qué opinas De los números de Big Bang? A pesar de todos Los escándalos Los problemas El público Que pide boicotearlos Y la falta de lanzamientos Su número está Más alto que nunca Ya que es mejor Que la mayoría De los artistas Ya solo 2 o 3 grupos De K-Pop Tienen mejores grupos De transmisión Que ellos En los últimos años Mientras ellos lanzan Música regularmente Big Bang No lo ha hecho Por cierto Recuerda suscribirte Al canal Ya que cuando lleguemos A 60.000 suscriptores Regalaré otro álbum De BTS Map of the Soul 7 Ya pedí 8 álbumes Para regalar En estos días También recuerda Que si te quieres ganar Unos productos De BT21 Suscríbete a mi canal De vlogs Y checa el video Donde fui a BT21 Para saber cómo ganarlo Anunciaré el ganador En un directo En este canal El día sábado Es decir mañana Y Jimin de BTS Tiene un romance Con la cantante Dejin de Twice A través de una misteriosa Fotografía Que compartieron Los internautas En redes sociales Dieron a conocer Que quizá Jimin integrante De BTS Tendría un romance Con la rapera Dejin de Twice Tal parece que La integrante De la boy band De BTS Le dio una nueva Oportunidad al amor Pues todo parece Indicar que Jimin Y Dejin de Twice Tendrían un romance Debido a unas misteriosas Pulsaras idénticas Que tienen los famosos Del K-Pop Ante este inesperado romance Los internautas Han reaccionado Con mucho asombro Por lo que han mencionado Sobre Jimin y Dejin Pues muchos aseguran Que si tienen un romance Mientras otros internautas Han comentado Que solo son buenos amigos Y bueno En realidad Esto es una mentira Pues esta publicación Con esta noticia falsa De una chica en Facebook Estaba intentando Hacer stream De la canción On The BTS Pues dejó el link Del video En esta descripción Lo raro es que Una famosa página Publicó esta noticia Como real ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Adiós Gracias por ver el video